Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy estamos con el resumen de la tercera jornada de esta Six Invitational del 2020 Obviamente agradecer a nuestro compañero Jaeger Hintzel2 por hacer estas recopilaciones Que en este caso está bastante guay porque nos ponen los mejores momentos Tened en cuenta que todo esto dura ¿cuánto? ¿10 horas? ¿12 horas? No sé, es muchísimo tiempo Que sinceramente pues hostia, tienes que estar ahí compañeros viendo todo para no perderte ni un solo detalle Así que nada, le daría obviamente un buen like, obviamente también pasar por su canal para que le dejáis un buen like Una buena suscripción porque hace muy buenas recopilaciones Y mi gente, ahora sí que sí, vamos a ver primero el tema del resumen de lo que tenemos hasta ahora Tenemos por aquí el grupo A donde Dark Zero se ha clasificado En este caso para el tema del bracket de perdedores se clasificó Fanatic Tenemos por aquí Space Station como clasificados, CSM, en este caso pasó Pero como bracket de perdedores, ¿vale? Como partidos de perdedores en el grupo B En el grupo C tenemos a Ninjas en pijama En pijama Tenemos por aquí a Ninjas en pijama o como queráis llamarlo sinceramente Y como grupo de perdedores de partido de perdedores tenemos a Merr, Merr, nunca sabía decirlo sinceramente Y en el grupo C tenemos como ganadores, bueno ganadores Como clasificados a G2 y como grupo de perdedores clasificado a BDS O BDA Con Team Empire descalificado que en este caso será justo aquí, ¿vale? Como estamos viendo Sinceramente un equipo tan fuerte como ha sido Team Empire que, ¿vale? Que destronó al grandísimo G2 Vale, este es un pedazo de rush que flipas tú, un pedazo ruso que flipas Por parte de Fanatic, ¿vale? Lo hicieron muy, muy bien, tío Fíjate, ¿en cuánto tiempo? En un minuto se ventilaron a todos, ¿vale? Teniendo en cuenta que tardas unos 20 segundos en llegar al punto para Sicilo 20, 25 segundos, 30 Una locura, ¿verdad? Este es un pedazo ruso Fue una máquina, lo he dicho Un equipo tan grande como Team Empire, ¿vale? Que destronase a G2, coño, quitándole una pro liga Ahora está fuera, es en plan, what the fuck, ¿sabes? Hasta luego, hasta luego Vale, estamos con Team Reciprocity contra BDA Reciprocity me parece a mí que al suelo, ¿eh? Uh, mira como en vez de pillar por la puerta Uh, lol Qué inteligente Mira, psycho En vez de ir por la puerta doble y lo mata de primera Dicen, no, porque puede haber ya gente cubriéndome O sea, por la rible a este Walvan, tío Qué fuerte Vale, mismo Trágame los pieses, Tino Ay, que te ve los pies Ay, vale, el fuego Fox se ha quemado todos los pies, eh Ay, va Lo malo que acaba de tirar ya este 4S Y ya no puede hacer nada, ¿sabes? Que es lo peor Cuatro, quedan 10 segundos Oh, hola Mira, mira, mira como se tiene que mover ¿Ha visto lo que pasaba ahí? Oh Impresionante ¿Ha visto ese termite que estaba teniendo en el suelo? Como estaba justo donde estaba el Sedax No podía, en plan El compañero en vez de plantar Lo que estaba haciendo era reanimarlo Y uno quería reanimarlo Por eso ha dicho que ese guitarra, tío Qué fuerte Lo peor que estaba en 4 contra ¿Contra cuántos? No sé Contra 1, 2 Un eco, tío Así es como se utiliza el eco, ¿vale? No estuneando como un Yo qué sé Como un psicópata, ¿vale? Que es lo que va haciendo toda la gente Que va estuneando a todo el mundo Cada vez que vea a alguien En plan, tío, ¿qué haces? Un psicópata, tío No utilizas así el eco, ¿sabes? Ah, me lo digo Esmo es así Por eso Esmo es en plan Esmo, tú no cojas a eco Porque es que no tenés ni idea de utilizarlo Porque te pones a estunear a todo el mundo Y faltan 2 minutos Y ya no tenés yokais Porque te has roto todo, ¿sabes? Oh Qué buena la relación Pero bueno, al menos En este caso Me gustan los eco Que se han clasificado, sinceramente Veré a bolo allí en Canadá Que perfecto Me voy mañana, ¿vale? Aunque llegaré allí el 12 Día 12 Para Canadá A ver si me puedo hacer Alguna fotito con bolo Con bolo Hi, what's up, bolo Yango No lo ha matado No, no, no Joder, podría ser muy guapo Ese flick, tú Ah, no se ve que hace Muto, tío Ah, ¿y el lío? ¿Dónde está? Ah, ahí está el lío Está muy complicado Estaba buscando Digo, falta uno Digo, ¿dónde está? Estaba en Bar Azul Uy, Dios mío Demasiado Toma Toma Con el cubet ¿Quieres cubet? Pues toma cubet Tanto la boca Ahí los agujeritos Bolo Castigando un poco el lomito A la gente Ah, eso lo lleva, tío Y pese a que el otro Sabe que lo tiene ahí, eh Pero Se lleva Haciendo galva Uy Uy ¿Quién era? Eh, un bolo Era Pidgey Detrás de ese agujerito, tío Ah Get spray down Aquí estamos viendo Un resumen De lo ocurrido de ayer En la tercera jornada ¿Vale? Digamos quién pasó Quién no pasó Las mejores jugadas En cada partido TTC, TTC, ¿vale? No había gabe de limpiar Al que estaba Con el amarillas Sí, que rápido han plantado ¿No? O han plantado Solamente matando a uno, eh Mira que van a tanto Ra peleando Porque saben que Lo más normal Es que le salten Por las ventanas, ¿sabes? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, ¿saben que dos Que están en el conector? Mira, polo En piano Oh Fue tan nervioso Que te pones, ¿vale? Que es en plan, tío Una baja tan fácil Que es un tío Tirando en el suelo No eres capaz Porque estás ahí Con mil ¿Sabes? Con mil factores En la mente Decir Hostias Me tengo que cargar a esto Y me van a dar toda la información ETC O sea, es una locura, tío Este lo vi yo ayer Sí, este lo vi yo ayer Me pareció una locura Sinceramente Como literalmente Están todos vivos De hecho, hay un atacante Que ha muerto Pero como está El equipo defensor Defendiendo la zona De principal Desde arriba Le plantan en toda la boca Es un plan Es cierto que se resuelve Muy bien, ¿vale? Porque este lo vi yo En directo Se resuelve muy bien Como saltan todos Por las ventanas Como veis Lo hace muy bien, tío Muy coordinados En plan Vale ¿Nos plantan? Ok, no preocuparse Un buen retake, la verdad Eso de hacer que te planten Y luego retomar el punto Eso lo hicimos una vez Para el canal Además lo hicimos en directo Dejar que nos plantaran Y luego ir a A retomar el punto Vale, van 4-3 en el marcador Sí que siento que TSM Le gana un mapa Pero bueno, ya sabemos Quién gana y quién pierde, ¿vale? Por el resumen Que hemos hecho al principio ¡Oh! ¡Oh, iba! Por amarillas ha salido ese, ¿no? ¡Oh! ¡Qué pena este de aquí abajo, tío! Desde el piano Vale, último punto O sea, si ganan los atacantes En este caso gana TSM Supongo que ganaría En esta, no lo sé Mira cómo está Mira cómo está metiendo info, ¿eh? Mira cómo se lo van a zumbar ¡Qué buena! ¿Se la acaban de cargar? Sí, se la ha cargado Cortando rotaciones, simplemente O sea, ya veis que El tema de line Es lo de menos Obviamente Sí Esto ha sido Prácticamente uno para uno Pero ha sido por posesionamiento La mayoría de bajas que se han hecho O sea, te ganan toda la cara, tú ¡Uf! ¡Wow! Pues cinco para uno ¡Efe! Bellazaba aquí, compañero Sledge Cortándole Vale, Reciprocity contra BDAs BDAs No es un momento de abierto Archivos y todo, ¿eh? Desde ahora abierta ¡Rafal! ¡Rafal! ¡Ay! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena el Rafale, tú! ¡Ahí va! ¡Ah! Pero bueno, al menos se ha llevado ¿Cuántos estaban? ¡Hostias! ¡Era! ¡Era el solo! ¡What the fuck! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Porque eran cinco para uno, ¿eh? ¡No baitea! ¡Ay, va! ¡Qué pena! Pues no hay menos lo que daba Yo creo que daba un segundo y medio Dos segundos No sé si Porque se ha levantado Porque tenía esa parecita ahí abierta ¿Sabes? ¿Sabrán que está ahí, eh? ¡No lo sabe! ¡Ay, va! ¡No lo sabe! Que estaba inventando el ascensor ¡Wow! ¡Ay! Se cega entera encima No puede rehusiarle Mira que bien lo ha dicho, ¿eh? ¿Sabes que ya se ha cargado a dos tíos Hay que tener esa misma posición? ¿Qué hacemos? Venga, rota Y se pira para abajo Y viene el ascensor Fíjate Desde striptease Hacia chaquetas ¿Sabes? El piso Desde un maldito agujerito Sí, totalmente ridículo La verdad La cabecita Esto le ha visto Suficiente BDS Lo va a romper al de Al de búnker Como yo digo Le pega un pepo desde abajo ¿Ves? Y saca al que haya ahí ¿Ves? Ahí sí tiene que estar ahí Por eso se tiran cosas Siempre desde ahí abajo, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Se suele llamar No sé Carce En esquina Secreta No sé Es que realmente cada persona Le pone un nombre Incluso búnker Vale Carce El búnker Lo tienen muy cogido Por los atacantes Lo tienen muy cogido ¿Veis? Todas las rotaciones cortadas Ese escudo Mira, en el momento Que rompe ese escudo El tío que está ahí Debería morir Pero no Se lleva el compañero ¡Uf! ¡Uh! Aquí fue cuando Saeko Se hizo Lace Sí, aquí Saeko Se hizo Lace Sí Sí, ese también lo vi Lo vi Lo vi, lo vi Yo es que estoy viendo A cachitos, ¿vale? El tema del directo y tal Vale Fanatic contra Team Empire Último punto de partido ¡Oh! Este fue muy bueno, tío Vamos a pillar Yo estoy caminando cámaras, tío El Moffi Esto también lo vi Ahora muere ¡Ay, Dios mío! Que acabo de comer gente Y madre mía Me han traído el sueño Y no vea Moffi murió al poco tiempo Después, ¿vale? Justo le estaba cortando No sé si era IQ Creo que sí que era IQ Le estaba cortando justo La escadera En el momento que saque Por esa escadera muere Ahí lo tenemos Y una pena, ¿eh? Porque si los de cohetes Estaban ambos despistados, tío Ahí podría pasar literalmente cualquier cosa Si el Moffi hubiera mirado para la ventana No hubiera visto al tío de espalda A los atacantes Uy, va ¿Cómo se está pasando? Lo tienen en bar, ¿eh? Ese ya lo tienen en bar Parece que la info Ah, no La niña hacia arriba Uy, va la Ibanita, amigo Me gustaría saber Donde está el Jägger, la verdad Ando grabando Y por aquí vamos a ir concluyendo mi gente Así nada Un placer Espero que os encanten Estos pequeños resúmenes Lo he dicho A partir de mañana Igual ya no puedo grabarlos Porque estaré fuera Pero bueno Un placer Un placer Dejo la descripción Jägger Un placer Y adiós Y adiós